Bueno, bienvenidos, gracias por venir. Mi nombre es Tobias Fluscan. La idea es Tobias Mateo Juárez Fluscan, pero bueno, es muy largo, así que vamos a manejarnos con Tobias Fluscan. Bueno, yo soy el director y fundador y desarrollador de Doorways, la serie Doorways. Y la idea de mi charla es intentar incentivar, digamos, promover otros equipos independientes. O sea, promover a otras personas a que se inicien y creen sus propios juegos. Bueno, en nuestro caso para Steam, para PC. Y bueno, la idea es contar un poco cómo es que llegamos a tener un equipo propio y a crear nuestros juegos propios, digamos. Y esto un poco es... Yo lo dividí en tres partes, ¿no? Que es, primero, para poder llevar un proyecto adelante con un equipo de desarrollo, es importante poder liderar el equipo. Y para eso necesitamos experiencia, necesitamos conocimiento. Necesitamos ser organizados también. Después, algo importantísimo es la participación o la influencia que tiene el equipo de trabajo, el equipo de desarrollo, es fundamental. Y después, como emprendedores o como directores o como desarrolladores principales, por decirlo, o sea, aquel que pone la idea, vamos a pasar por varios desafíos, varias cosas que nos van a jugar en contra. Pero, qué bueno, si somos fieles a nuestras ideas, a nuestros ideales, o a lo que nos gusta hacer, lo van a poder pasar. Así que, bueno. Para empezar el primer punto, lo del tema de liderar un equipo. Bueno, primero, en principal, se necesita experiencia para eso. O sea, experiencia previa. No es algo que te propones porque simplemente te gusta jugar, te vas a poner a hacer juegos. O sea, esto ya se sabe. Pero es bastante importante. O sea, que tiene que haber pasado por... Yo considero que uno tiene que pasar por otras etapas antes de sentarse a hacer su propio juego. O sea, su propio juego grande, por decirlo. Haciendo prototipos, haciendo cosas chiquitas propias, buscando tutoriales, trabajando en la industria. Importantísimo. Después, tener una idea clara de lo que se quiere hacer. La idea, pero no idea de qué juego se quiere hacer. La idea de si es lindo, si es un RPG, si es un shooter, si es lo que sea. Sino que, además, sea una idea posible. Es muy importante. Es muy común ver proyectos que se caen. O directamente equipos que caen. Porque la idea es muy grande y es muy ambiciosa y no les da el juero, la plata, o el equipo, o el conocimiento para hacerlo. Entonces es muy importante ser realista con la idea en sí. Después, bueno, está bueno que uno conozca un poco de todas las áreas. Acuérdense que el videojuego está compuesto por un montón de áreas. Desde diseño, arte gráfico, programación, narrativa, un montón de cosas más. Sonido, música, audio. Entonces, si van a ser el emprendedor de proyecto o los emprendedores, puedes ser un grupo de socios. Es importante que sepan un poco de todas las áreas. Todas yo considero que son súper interesantes, súper lindas de aprender. Pero hay que meter un poco a cada parte como para saber lo que estás haciendo. Muy importante la planificación y la preproducción. Es algo que nosotros en el primer juego que hicimos, el Doorways Prelude, no le dimos bola, no le dimos hincapié, y nos jugó en contra a la larga, un montón de trabajo que se tuvo que rehacer, un montón de rework. Entonces es importante que si hay que dedicarle un tiempo a la preproducción, bárbaro, se dedica, es muy importante. Y después, el organizado. Esto es algo muy común, que uno cuando empieza un proyecto, empieza a tirar todo para cualquier lado, quede archivos por cualquier lado, con cualquier nombre, en el código, uno es desprolijo. Tratar de ser lo más organizado posible, porque a la larga eso por algún lado explota. Y después hay que rehacer trabajo y demás, y es muy frustrante. Y después, como emprendedor, y esto me parece fundamental, y me lo van a escuchar decir más de una vez, es que el emprendedor en sí, el director o el líder, tiene que ser parte del equipo. O sea, tiene que tener una tarea. Yo creo que, en mi caso fue como programador, pero puede ser un diseñador, puede ser un artista gráfico. Pero supongo que sea parte, que no solamente dirija, sino que además esté metido en el proyecto. Me parece fundamental eso. Bueno, yo les voy a contar un poquito de mi historia. Como para... O sea, mi historia previa a Doorways. Quizás muchos creen que yo, de repente, tenía ganas de hacer un juego de terror, y dije, bueno, arranco, y listo. Debe de ser fácil, me pongo a hacer el juego, y salió, y todo. Pero hay un montón de cosas que pasaron antes, ¿no? Entonces me pude hacer un poco de historia yendo para atrás, en las empresas que trabajé antes, los juegos propios que había hecho, cosas chiquitas, cosas re pedorras, pero, digamos, todo el seguimiento que tuve que hacer para un día, decir, bueno, ahora me pongo a hacer un juego grande y propio con un equipo y demás. Entonces, bueno, primero que nada, nací en 88, ¿está bien? ¿Ahora tengo 28? Claro, jamás se iba a arrancar. Después, durante la infancia, digamos, en los 90, dibujé mucho, de chico, siempre muy a ojo. No le dibola al estudio, de dibujo, lo cual no está bueno, pero cuando uno es chico, es idiota, así que, bueno, hace lo que puede. Pero bueno, eso es lo bueno, que siempre me sintió mucho a mi madre, que es como que siempre me ponía a dibujar, después, ni por el lado de mi viejo, era como que más lo que era computación, videojuegos también, pero más en la parte de informática, por decirlo. O sea que tenía como esas dos cosas que se complementaban, de alguna manera. Y bueno, y acá yo puse que... Esto es muy cómico, empecé a hacer un poco de investigación de lo que tenía más viejo, que era lo más viejo que hice en relación a videojuegos, y encontré unas cosas que tenía guardadas, es un montonazo, y le puse level design en papel. Bueno, ven esto porque es buenísimo. Este es el level design que hacía allá en los 90, que no tengo la fecha exacta, pero yo hice más o menos algunos cálculos con algunas historias. Esto lo logré conservar gracias a mi abuelo, el nono Johnny, que me había armado como una especie de cuaderno con todas estas cosas horripilantes. Y bueno, lo que yo hacía era como armar niveles para que lo jugara mi hermana, o sea, lo jugaba con el dedo, lo seguía jugando así, y iba matando, bueno, una locura. Pero bueno, el tema es que, nada, es una mezcla, son los Power Rangers contra personajes del Doom, contra el Pac-Man, no tiene sentido nada. Pero bueno, en ese momento hacía todo mucho sentido. Y esto lo tiene un montonazo, puse acá un Pac-Man, pero tampoco le voy a aburrirlos. Ahí se hizo un collage, un personaje de Boogerman, que se conoce los ítems, no tiene nada que ver. Hace un montón, y ahí hay un montonazo más. Acá, una pelea, Fight, ¿está bien? Kimberly contra un Cyberdemon, bueno, sí, es Fight, sí, bien escrito. Bueno, así un monton de cosas. Pero esto es lo más antiguo, y yo calculo que esto es más o menos de año 95, 96, o sea que 20 años atrás. Bueno, después de esto, ahí sí, empecé un poco, a hacer un poco de cosas un poquito más en serio, más de dibujo, un poquito más interesante, empecé a hacer cosas más con PC, a un otro programista de diseño, cositas así sueltas. Acá unos dibujos, ya un poquito mejor, bueno, siempre está la cosa de las armas, de las explosiones, a unos monstruos, a unas criaturas. O sea, siempre esa influencia estuvo, y bueno, siempre como algo relacionado con los videojuegos. Pero en realidad, cuando empezó realmente la cosa es cuando conocí este programa, que espero que alguno de acá lo conozca. ¿Alguien conoce este programa? ¿Alguien conoce este programa? Bien, gracias. Menos mal, no sé si no me sentías muy viejo. Bueno, esto era una joyita, una vez un programa de Hammer Technology, que es un programa de España, que hoy está totalmente muerto, pero que en su momento fue recopado, era un programita especialmente para hacer videojuegos, tenía sus limitaciones, pero era re entretenido, porque dentro del editor, que era directamente un programa aparte, te podías programar, tenías un lenguaje de programación bien simple, pero que estaba recopado, tenías editor de sprites, un montón de cosas bárbaras. Hasta tenía un modo 8, el Deep 2, que hasta podía ser algo como el Doom, era como lo más grosso, pero tenía su vuelta medio complicada, o sea, que tampoco estaba tan bueno, pero en concepto estaba barro. Y yo con este programa hice un montón de boludeces, pero un montón de cositas, un montón de pruebas, mini jueguitos, un montón de cosas así, horripilantes, pero que me fueron como entrenando. Y digamos que, yo no tenía ni idea de qué era programar, o sea que en realidad cuando agarraba el código era agarraba el código de otro juego y modificarle líneas para ver qué pasa, y así veía la reacción del juego y después cambiaba los sprites. Pero digamos que eso fue como el primer acercamiento a videojuegos en sí. Bueno, después, con esos programas mismos, fue haciendo muchos juegos, ya les digo que muchos se perdieron, realmente desgraciadamente no tengo acceso a eso, pero hay un juego que logró sobrevivir que se llama Future Master, que ni siquiera tiene sentido el nombre, que es esto, que lo sobrevivió porque tenía una cajita, había hecho una cajita de CD con esto, en el año 2001, y bueno, este era el juego, eran todos sprites hechos for me, todo con mouse, obviamente, no sabía que existían ni las tabletas en ese momento, y este es el juego, que estaba hecho en base a otro juego que se llamaban el Doctor Malvado, que venía de ejemplo y yo le cambiaba los gráficos, bueno, tocaba el código, pero sin tener idea y salió esta cosa mamarrachosa, que para mí era el mejor juego del mundo en ese momento, ¿no? Y bueno, así fue haciendo muchas pruebas y de hecho tenía bastantes niveles, bueno, lo jugué hace poco para sacarle las capturas y era imposible, o sea, a nivel design es malísimo, pero bueno, me entretenía haciendo estas cositas, y además, todos los gráficos y todas estas cosas horribles, así se yo, así que, también me ayudó a meter un poco mano por ahí. Y bueno, el toque de sangre nunca iba a faltar, igual no tenía sentido, de repente, el juego pegaba una vuelta y eras un tanque y pisaba gente, bueno, nada tenía sentido. Pero bueno, era divertido, siempre hay un demonio, la influencia del Doom estuvo siempre presente, y bueno, después el personaje cambiaba, porque lo había hecho el sprite un poquito mejor y cambiaba en medio el juego, nada, nada, Así que bueno, eso fue, digamos, lo más temprano. Bueno, después, durante la secundaria, porque yo me acuerdo que justo la secundaria se daba con los años del 2000, o sea, del 2001, 2002, o sea, hasta 2005. Espero que toque un poco de agua, me estoy muriendo de cero. Empecé a estudiar un poquito de programación y diseño, o sea, no diseño de juegos, sino diseño de programas tipo Photoshop, Illustrator, como para ir complementando, ¿no? Y también ahí descubrí que programación no tenía idea de nada, o sea, que empecé a estudiar algunos cursitos de Visual Basic, o sea, nada que ver, no había cosas tampoco dedicadas a videojuego en ese momento, pero esto me ayudó a empezar a encarar, por un lado, un poco más prolijo, digamos, las cosas. Y, bueno, acá viene algo muy interesante, esta es una historia muy cómica, que es, es el primer juego, es el primer juego publicado que tengo, que hay una historia atrás, no voy a contestarse porque no da ni de ahí, pero resulta que yo tenía una ex-novia, que, bueno, en el 2005 la conocí, todos re enamorados, todos referís la historia así de Romeo y Julieta, y bueno, regalamos cosas siempre, qué sé yo, y bueno, ella se iba a ir a vivir a otro país, y yo quería regalarle algo especial, ¿no? Y ya después de los bombones, que las flores, que las cartitas, que los dibujitos, yo no sabía qué puede ser más romántico que eso, ¿no? Y bueno, lo que hice fue crearle un juego, y es un juego 100%, de hecho, por mí que es, ya sabés, hasta el instalador tenía laburo especialmente, y era un juego así, ultra recontra, mega cute, súper tierno, empalagoso, directamente. ¿sigue junto? No, 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 no olvidate, no, esto fue 10 años atrás, no, 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 es una estera que también tiene sus vueltas, eh, tenía menú, tenía todo, bueno, y todo hecho, todo hecho por mí, o sea, desde los gráficos, animaciones, gráficos, o sea, sonido, música, programación, una locura, ya era muy poco tiempo, porque ya se tenía que ir, tenía que programar a morir, después del colegio, dije, bueno, una locura total. ¡Uuuh, no, pensé que había pasado! Es un juego creado por Dovía Mateos Garrujan para la más hermosa de las perfecciones. Y acá, estas son fotos que sacó Agustín Pérez Fernández. Se lo agradezco porque el juego no podía abrirlo a ningún lado. Andaba solamente en Windows XP y no logré hacerlo andar. Así que le agradezco a él porque si no, no tenía... Cuando lo vi el recuerdo dije, ¡Uy Dios! Esto es tanto tiempo. ¿Cómo puedo abrir esas cosas? Lo estoy pensando. Lo que pasa es que solo entiendo en Windows XP. Pero tal vez se puede hacer un port. Para que hagas una idea, era un solo archivo el código. Como si fuera un solo .h o un .cpp, era todo un archivo. No había clases, era un quilombo. Pero era un juego que empezaba y terminaba, y que estaba publicado. Si bien estaba publicado de manera privada, porque era entre ella y yo, mi juego estaba publicado. O sea que si tengo que fijarme cuál es el primer juego que publiqué, es este. Diez años atrás. Bueno, tenía un montón de juegos. De hecho, tenía personajes, tenía voces, tenía cartas ocultas de... Bueno, mensajos, nada. Pero bueno, ahí está. Es el Puerquinos verdinos. Pero bueno, tenía que mencionarlo porque es igual algo importante. Bueno, acá sí. El mismo año, 2006, presenté y publiqué el Doom Platform. Que es un juego que en realidad empezó a hacer mucho antes. Voy a checarlo ahora porque tengo mucho para decir. Lo había empezado a hacer como en el 2002 o 2001. Y es un juego que está hecho con gráficos y sonidos y música de ripiados del Doom. De los juegos del Doom. Y ese juego, de hecho, a uno quizá lo ubica... Es como una versión 2D, digamos. Es un plataformero. O sea, se llama la Doom Platform, ¿no? Un plataformero del Doom. Y tenía bastante laburo este juego. Llevó mucho tiempo porque tenía hasta modo multijugador. O sea, en la misma pantalla. Es un re laburo. Hasta tenía editor de niveles. O sea, había una aplicación especialmente para crear niveles y después cargarlos en modo multijugador. Ni yo me creo que haya hecho esto ahora. Es como, ni en pedo hago esto. Ni en pedo. Muy difícil. Bueno, igual llevó muchos años. Lo bueno es que contaba con los gráficos y todos los recursos. Que eso me facilitó un montón de trabajo, ¿no? Pero todo lo que era programación, todo de cero hecho por mí. Y este juego, de hecho, lo había mostrado en la primera EVA que existí. Por eso también esta EVA para mí es muy importante. Porque se cumplen 10 años de aquella EVA, EVA 2006, que de hecho por ahí se ve. Y estaba algo que se llama El Codiá. No sé si sí. ¿Estándose? Creo que no. ¿Vuelve? Bueno. Y nada. No había podido participar porque justamente los gráficos eran de todo un que yo. Pero me habían permitido, aunque sea, mostrarlo. Así que también es un recuerdo eso. Y de hecho a este lo deben ubicar. Este es el tipo que me afanó la sala principal abajo. Daniel Benmergui. De hecho nos ayudó muchísimo todo este tiempo. Así que, bueno, es una foto ahí del recuerdo. Y, bueno. Después, bueno, acá ya empiezo a hacer las cosas un poco más en serio. Termino la secundaria y entro en el Mesh Campus. Yo no tenía idea y acá, en realidad, yo no voy a hablar por el Mesh Campus porque no sé cómo es hoy día. Porque eso fue hace 10 años. Pero en su momento ahí me ayudó mucho. Me ayudó mucho a que todas esas cosas sueltas, ese pelote de cosas que había aprendido, a meterlos en algo organizado. También empezar a hacerlo bien. Ahí aprendí a programar en C++, de hecho. Hay un montón de materias que realmente estaban al pedo. O deberían estar encaradas por otras personas. Pero a mí esa base me sirvió. La base de programación me sirvió. Algunas cosas de diseño. Conocí a gente muy piola como Juan Pablo Bettini, que hoy es una de las grandes entidades de acá, de Edalor. Alejandro Andes, gracias. Alejandro Andes, gracias. Y algunos más que también son referentes de acá. Así que ese tiempo que estuve, que en realidad fue un año y medio, a mí me sirvió mucho. Y otra cosa que también aprendí acá fue empezar a trabajar con 3D. Pero 3D diseño, digamos. En el caso de Image Campus era 3D Max. Y me dieron una base que después yo me copé haciendo cosas por mi cuenta. Y estuvo bueno porque complementó al resto de las cosas, digamos. Bueno, acá sí. Acá creo que es lo más importante. El salto más importante para mí fue haber empezado a trabajar en la industria. ¿Está bien? Porque uno puede hacer sus cositas por su cuenta. que estudiar acá, que cursito, que tutorial. Pero hasta que no empezás a trabajar, no tenés idea de nada. De hecho, eso es lo que me pasó. Yo pensé que sabía algo, no sabía absolutamente nada. Y bueno, entré acá a Global Fan Argentina. No sé si sigue estando. Ok. No está más. Bien. Y acá conocí a un grupo de gente muy alocada y muy simpática y muy talentosa. De la cual, de hecho, hay gente acá mismo. De hecho, van a dar unas caras conocidas, como por ejemplo André Chilkovsky, que es el CEO de NGD. Master for Iron y Reggae, etc. Y acá, bueno, ya les digo, para mí fue un quiebre importante. No solo a nivel técnico, porque aprendí a programar en serio. Si bien tenían algunos conocimientos por ahí, pero programar videojuegos como se debe, o más o menos como se debe. Conocí gente espectacular. Y me hice además de contactos. Y bueno, yo esto lo tengo como algo, ya les digo, que trascendió de mi carrera como de lo más importante. Estos son varios de los juegos que directamente los sacé del portfolio de NGD. Son varios de los juegos que habían publicado. Yo trabajé en algunos de esos. Uno de los más importantes es de Robin Hood 2. El Minotauro, el Che. ¿Alguien conoce el juego del Che? ¿Nadie? Es buenísimo, seguro. Bueno. De hecho, como les decía, uno de los más importantes para mí fue el Robin Hood, porque este dediqué un montón de tiempo. De hecho, me dieron la posibilidad de dedicarle tanto tiempo, porque si era por mí, me hubiera echado a la mierda tiempo atrás, porque yo no sabía nada. O sea, ya les digo. Me tuvieron mucha paciencia. Y bueno, después les salí bueno, por decirlo así. Pero, si no hubieran tenido paciencia, no sé. No sé dónde estaría ahora. Así que, este es un juego, de hecho, un juego muy copado. Me gustaba mucho esta primera etapa porque, en Global Fan, porque eran juegos arcadosos. No eran juegos... Acuérdense, juegos para celulares, sin nada que ver con smartphones. O sea, los J2M. Juegos viejos, por decirlo. Pixel. Bueno. Y... Este juego era un RPG. O sea, era un RPG chiquito. Pero era un RPG. O sea, tenía inventario. Tenía voces. Tenía puzzles. Tenía un montón de cosas. Por todos lados. Hasta tenía... No sé, hablabas con los personajes. Con NPC. Era muy completo como juego. Bueno. Después, Global Fan se convirtió en Hungry Game. Que también es otra empresa que después se unió con NGD. Todo igual dentro del mismo edificio. Acá... Bueno, no tengo una foto directamente de Hungry Game. Puse esta. Pero, en realidad, esto era de los fines de Global Fan. Pero como había varias personas que estaban, todavía puse esta foto. Es la que tenía, qué sé yo. Bueno. Acá hicimos varios juegos. Esto sí, viene de juegos de smartphone. Esto va mucho más comercial. A mí, realmente, el estilo no me gustaba. Pero bueno. Igual los hacíamos. Acá trabajaba con C++. Lo cual también estaba bueno para aprender, digamos. Otro juego también. Este también lo he probado todo yo. O la mayoría. Yo también. Esta onda de juegos bien casuales. Bien comerciales. Pero bueno. La aprendizaje estaba bueno. La gente era copada. Y nada. O sea que todo sumaba de alguna manera. Después sí. Cuando empecé a trabajar en NGD. Si bien estaba en el mismo edificio que NGD todos estos años. En NGD casi son una banda de personajes. Son como 40. No sé. Ya dijeron que hubo un pico de 50. Impresionante. Buenísimo. Pero en ese momento eran algunos menos. Y acá el juego en el que yo trabajé. Era este. Que es un juego para Cartoon Network. Que se llama. Bueno después. Que se llama Milder. Conquer of All Worlds. Pero era Level Up en su momento. No sé. O Never Fail. Tenía dos nombres. Y estaba bastante bueno. También era un RPG. O sea que era un juego completo. Con mucho contenido. Y lo interesante acá. Es que era un juego en 3D. Que en ese momento era también la novedad de Unity. Porque Unity recién se pasaba a Windows. Había toda una movida. Así que este juego también fue importante. Es un juego que nos sacó muchas canas a todos. Después siguió sacándole canas a los que hicieron un porting. Yo zafé esa parte. Pero bueno. El tema es que aprendimos muchísimo acá. Más que nada por lo de 3D. Esto ya era el Javascript. El error de poner Javascript. En vez de Seshark. Nada. Unity 3D. Así que. Todo sumado. Y después el hecho de que fuera un RPG de acción. Estaba bueno. No me gustaba la estética. La onda de los bichitos. Pero tenía su toque de RPG de acción. Que está bueno. Así que. Por ese lado estaba copado. Y bueno. Eso sería. Toda la historia previa. A Scibot. Que es donde somos nosotros. Y. Voy a checarla ahora. Está bien. Ahí arrancamos con. No. Mientras estaba en LGD. Me dieron la posibilidad de hacer una especie de prototipo. De un juego. Yo presenté un documento de diseño. Y. Y nada. La idea era hacer algo que estuviera copado. Pero al mismo tiempo. Que fuera posible. Que fuera barato. Eh. Y en base a eso. Y. Me iban a dar la posibilidad de. De continuar lo demás. En ese momento. Lo que. Lo que. Lo que. Lo que hice. Después. Un documento. Esto. Un viaje que había hecho con mi vieja. A Entre Ríos. Me puse a hacer una especie de concept. Del juego. Que son estas cosas. Las cosas. Eh. La idea era hacer como una especie de. Era como una especie de portal. Eh. En el infierno. O sea. Era una cosa medio explorativa. Y de puzzles. Pero sin personajes. Una cosa pelada de personajes. Y con el toque surreal. Digamos. Era medio raro. Estos conceptos raros. Que se yo. Y el juego se terminó convirtiendo en esto. Que salió hace muy poquito. Esto lo sacamos hace dos. No hace un mes. En Steam. Gratis. Era como un material así. Exclusivo. Eh. Y ese es el juego. Bueno. Con la luz muy bien no se ve. Pero sí. Es una especie de infierno. Todo lo que es gráfico. Lo ha dicho Ignacio Belé. En su momento. Eh. Este es un mapa. Que después cuando yo. Bueno. Si yo me voy de NGD. Me permite llevarme lo que había hecho. Cuando tuve que renunciar. Y bueno. Y ahí es cuando. Digamos. Me independicé. Por decirlo. O sea. Empecé a. A dedicarme a lo mío. Por decirlo. En el nivel de este juego. Que era. Por lo que ven. Todo playholder. O sea. Visual. Nada. Pero era. Tenía. Su principio. Y su fin. Y por eso. Que también. Hace poco. Pudimos publicarlo. Porque a mí me gustaba. Acerrar las cosas. Lo más posible. Entonces. La cosa fue así. O sea. Se pudo que sea. Cerrar un minijuego. Pero no era nada oficial. Además. Un juego que lo pasase. En media hora. Bueno. Acá. Aparece una persona. Muy importante. Que en realidad. Estuvo siempre. Que es Iván Ruskan. Que es mi tío. ¿Está bien? Mi tío. Amigo. Y socio. De esta aventura. A quien le presenté yo. Aquel prototipo. Con la intención. De. De crear algo juntos. ¿No? Una sociedad. Entonces. Habíamos estudiado. Un poco. El tema. Del mercado. Que bueno. En ese momento. Para que sea. No existía. No existía. Si vos querías ir directamente. Meter el juego. Tenías que mandar un mail. Bueno. Otra cosa. Nada que ver. No había la cantidad de juegos que hay ahora. Pero ni por asomo. Pero también estaba esa cosa. Que los tipos te dicen no. Y no entrabas. O sea. Que había mucho riesgo. Digamos. Pero yo le propuse a mi tío. Que. Ya les hago un paréntesis. Por las dudas. Acá. Somos. Una familia de clase media. O sea. Que nadie tesora la plata. No es un tío millonario. Ni nada. Eh. Hoy ha estado bueno. Pero igual no hacía falta. Este. Pero emprendimos juntos. En esto que es. Sidewalk Studios. Y arrancamos a. A trabajar. En el. En el primer juego real. Porque todo lo anterior. Se tiró a la basura. Básicamente. Lo único que se conservó. Fue el código. Y arrancó lo que es. Hoy se conoce como. Doorways Prelude. Que es el primer Doorways. Acá yo lo que le puse. Cuáles son las tareas que tuve. Las principales. Porque hay un montón. Que no va a ponerlas. Pero que estudiaron también. Y. Y bueno. Estuve desde dirección. Programación. Diseño. Sonidos. Arte 3D. Básicos. O sea. Unas cosas de 3D. Eso gracias a los Image Campus. Rarísimo. Pero como se dan las vueltas. Animaciones también. Que animaciones. Igual siempre tuve que hacer. Pero boludeces. Tipo. Salve una puerta. Saber si hay que poner una llave. Cosas así. Pero. Me ayudaba mucho. A solucionar los problemas. Rápidos. Después. Todo lo que es marketing. Publicidad. La página misma. Todo lo tuve que hacer yo. También con un tema de costos. Acuérdense. El primer proyecto. Como no sabíamos que iba a pasar. La inversión era muy pequeña. Así que. Había que tratar de ahorrar por algún lado. Lo que trataba hacer. Era cargarme de tareas. Como fuera. Como para. Para avanzar. Digamos. Bueno. Relaciones públicas también. Que es todo lo que es. Redes sociales. Mandar meis. Y esas cosas. ¿No? Oye. Acá arrancamos. Esto fue el 2012. Con Martín Bochisco. Esto es. En la casa de mi vieja. La habitación. Donde estaba yo. Yo vivía con mi vieja en ese momento. Y bueno. De hecho. Acá de este lado. Estaba mi cama. O sea. Que era así. Super garage. Y bueno. Empezamos ahí a laburar. Tuvimos un montón de vueltas. Con el YouTube. Una historia ahí. Que no da para contarlas. O sea. Para 20 charlas. Para todos los detalles. Pero bueno. Le dimos a full. Después conocimos a David. Que se encargó de la música. Y los sonidos. De todos los juegos. Y hasta el día de hoy. Le sigue dando. Es un tipo. Grosísimo. La mayoría. Toda la gente con la que trabajamos. Es perosa. Así que. No hace falta aclararlo. Pero bueno. También. Y con esto. Logramos publicar. Lo que es Torvés Pludú. Con unas capturas. Por si no lo ubican. Esto fue el 2013. Y la. La onda. Bueno. Acuérdense. Que estaba toda la movida. De la amnesia. De Soma. Bueno. Estaba todo muy de moda. De hecho. Nosotros salimos. Creo. Una semana después. Que el Outlast. No. No. Perdón. Outlast. Hace poquito. Así que. Estaba muy de moda eso. Y también fue. Parte de la influencia. Inevitable de la amnesia. Porque la idea. Era muy difícil. Hacer la idea original. De un juego entero. Sin personajes. Entonces. Dijimos. Si vamos a meterle algo. Personajes. Aunque sea. Que tenga. Eh. Que tenga. Cosas básicas. Y lo de la amnesia. Me llamó la atención. Con un personaje. Cada tanto. Podían llenar. Un montón de gameplay. Con el tema del stealth. De ocultarse. De evitar los enemigos. Entonces. Metimos a tirar personajes. Lo cual le dio. Mucho más valor. Por un juego entero. De exploración. Si bien. Hoy está de moda. Lo de Walking Simulator. Eh. No lo daba. Eh. Bueno. Otras capturas. Después. Bueno. Hay un montón de cosas en el medio. Pero voy rápido. Porque si no. No vamos a llegar. Eh. Estuvo después. El Underworld. Que es el segundo juego. Esto lo hicimos entre. A fines de 2013. Pero más que nada. 2014. Y acá. Lo que quiero mostrarles. Es que. Miren como. Empezaron a bajar. Las tareas. Que tenía yo. Asignadas. Esto es. También. Importantísimo. Eh. Como el primer juego. Le fue bien. En ventas. Por lo menos. Para nuestras expectativas. O sea. Recuperó. Y nos dio plata. Como para hacer un próximo proyecto. Eh. Empezamos a especializar más las cosas. Lo cual. Está buenísimo. Hay que hacerlo. Que es. Eh. A ver. Yo en realidad vengo de. Por decirlo. Una escuela donde estaban los artistas y los programadores. O al sumo. Diseñadores, artistas y programadores. Y después ponerle que las. El artista además. Eh. Hacía diseño. O dirigía. O el programador dirigía. Bueno. La realidad es que eso puede ser. Eh. Muy productivo. O sea. Muy barato. Pero. Lo mejor es tener las áreas especializadas. Y esto. Eh. Ya le digo. Es algo que antes no venía haciendo. Y que empezamos a hacer. O sea. Que empezaba a tener un. Un artista especialmente para. Para 3D. Un animador. Un rigger. Bueno. Cada vez más. Y esto le dio valor al juego. O sea. Le dio mayor calidad. Eh. Y también hizo que yo. Relajara un poco mi. Mi actividad. Y pudiera dedicarme más a. A mis tareas. Que eso también. Marcó un poco. Yo considero que marcó la diferencia. En calidad general. Así que. Bueno. Esto ya. 2014. Con The Edition. Eh. Que. Esto fue un cambio también. Muy importante. A mí. Mío. A nivel personal. Porque. Me pude mudar. O sea. Me pude vivir solo. De Doorways. Y de Cybot. Lo cual. Creo que es el logro más grande. De mi vida. Lejos. Que es vivir. De hacer. Juegos propios. Eh. Entonces me mudé. Y armamos una especie de oficinita. Y bueno. En ese año. Tenemos que haber dedicado. Un poco más de tiempo. Para pulir algunas cosas. Pero salió súper rápido. Unos 8 meses. Algunas capturas por acá. Y. Eh. Después vino esto. Es el juego más grande nuestro. Que es el que salió este año. Eh. Que en realidad. En 2015. Había salido la versión. Early Access. Y. Acá también. Otra cosa. Que también. Si se fijan. Las tareas que tu asignas. Fueron todavía menores. Porque especializamos más. Cada cosa. O sea. Y de eso pasamos también. A darle más bola a la parte de. De PR. De marketing. Entonces. Yo me pude dedicar. De lleno a lo mío. Que es dirección. Promoción. Y bueno. Siempre tenía que. Cada tanto. Zafar algunas animaciones. Hacer. Algún que otro. Algún que otro banner. Eso. Que todo el tiempo. Hay que hacer un montón. De bannercitos. Y cositas. Pero. Siempre los hice yo. Porque me parece más rápido. Y bueno. Salió el juego este. O allá. Un equipo más. Un poco más grande. Igual. Siempre la gente que ve las fotos. No es siempre toda la gente. Hay gente que trabaja a distancia. Pero bueno. Por eso no están las fotos. De hecho. En el caso de David. El chabón es de Santa Cruz. Y bueno. Trabajamos siempre a distancia. Y siempre fue. Laburo bárbaro. Y bueno. Acá. Durante estos mismos años. El equipo. Incluso fue cambiando. O sea. No siempre fue para. No siempre creció. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea. No siempre fue todo. Feliz. Hay gente que se fue. Hay gente que. Cumplió con lo suyo. Otra que no. Y se fue igual. Pero. Hubo de todo. O sea. Hubo muchos cambios. De hecho. Estos últimos años. Hubo mucho. 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 Logramos terminar. Y después se fue Octavio. Y. Logramos terminar. Always. Que eso fue. O sea. Imagínense que esto empezó. Hace casi 5 años. Logramos terminar. Toda la saga. O sea. Que eso fue. Un gran logro. Así que. Bueno. El juego es este. Holy Mountain Splash. Unas capturas. Ya les digo. Este es el juego. Más grande. De hecho. Es el juego que mejor crítica recibió. No el que mejor le fue en ventas. De hecho. Todo lo contrario. Es proporcionalmente invertido. El asunto. O sea. El primer juego es el más choto de todos. Y es el que mejor le fue en ventas. El segundo es un intermediario. Y este es el mejor juego. Y es el que todos le fue en ventas. No sé. Es otra charla que ya es más a nivel mercado. A ver qué pasa con Steam y con todos los juegos. Pero bueno. A nivel calidad. Y eso no es solamente algo que decimos nosotros. Sino que las críticas que vemos. Son mejores. Ahora que mi Steam lo tiene 89 positivas. 89 por ciento. O sea que. Es muy bueno. Bueno. Y actualmente. Este es el equipo de ahora. Que de hecho. Falten un par de personas. Pero bueno. Lo que quiero aprovechar para mostrar. Es que todo sigue. O sea. Que estamos con un nuevo proyecto. Del cual no les voy a contar nada. Pero estábamos trabajando. Claro. Bueno. Ahí terminó lo que sería mi historia. Para no aburrerlos más. Y espero tener un poco de tiempo. Sí. Más o menos. Bueno. Importancia del equipo de trabajo. El equipo. Que aprovecho que también vinieron todas las fotos ahí. De nosotros trabajando. Esto es así nomás. El equipo de trabajo es lo más importante. Del desarrollo de un videojuego. O sea. Ese es el primer punto. Para que sea una idea. Sin el equipo no hay nada. O sea. Tal vez en un momento. Más adelante. No sé. La IA. Empieza a crear los juegos por sí sola. No tengo idea. Pero hoy. Sin el equipo no existe el juego. Entonces. En base a esto. Varias cosas a aclarar. El equipo tiene que ser respetado. Por su trabajo. Y esto es algo que también lo pongo como. Como algo bien. Bien así. Duro. También viendo ejemplos de otras empresas. A mí en realidad. Yo voy a hablar de mi parte. Pero también de las influencias. De las que voy viendo. Donde estuve antes. Y todo. Es muy importante que se respete el trabajo de los trabajadores. De la manera que sea. A ver. Uno puede tener a una persona contratada. Sea por sueldo. Sea por. Como frilo. Puede ser un socio. O comprar un porcentaje. Lo que sea. Pero lo que se tiene pactado. Se tiene que cumplir. Este. Entonces. No hay vuelta con eso. Si uno quiere exigir trabajo. Quiere exigir calidad. Tiene que cumplir con su parte. Entonces. Si el día del pago está al día. Se hace el pago ese día. Y punto. No hay una vuelta atrás. Y eso es algo que yo. Creo que logré hacer. O por lo menos le di toda la importancia posible. Y que. Tengo pensado seguir haciéndolo siempre. Porque no. Para mí no hay vueltas con eso. Y de hecho. Yo también hablo del otro lado. Porque yo también estuve del lado del empleado. ¿No? Y. Y. Quiero que se te respete. Porque. Eso corresponde. Porque si yo estoy dedicando mi tiempo a eso. Corresponde que mi trabajo sea respetado. Y también. Otra cosa. No solamente es un tema de los pagos. ¿No? También el tema de. Está el tema este. Cuando uno branchea. O sea. Que se queda a trabajar hasta más tarde. Todo eso tiene que estar hablado. O sea. Uno puede quedarse. Hacerlo de onda. O lo que sea. Pero tiene que estar bien hablado. No puede estar. Como algo. Suelto. Como si no fuera importante. Si el tipo se queda. Eso tiene que ser recompensado de una manera. Así que. Mucha importancia de eso. Ya les digo. El equipo es lo más importante. Así que. Hay que respetarlo. Eh. Después. Que el equipo sea bueno. O que sea copado. No te garantiza que el juego se vaya a hacer. O que el juego vaya a estar bueno. O se termine. Es importante que. Esté bien organizado. Y acá es donde. Entra más la tarea del líder. O del director. Las tareas tienen que estar claras. Tienen que haber objetivos claros. Eh. Es igual común que haya idas y vueltas. Cosas que se reagan. Pero de base las cosas tienen que estar bien organizadas. Eh. Así que eso también es fundamental. Y después el líder del equipo. Que puede ser el director. Puede ser el que sea. También tiene que cumplir con sus partes. Eh. Lo que yo puse es. Tiene que poder comunicarse con el resto de la gente. Tanto en lo técnico. Como en lo humano. Eso es medio raro eso. ¿No? Tiene que poder hablar el mismo idioma. Por decirlo. Está bien. Eh. O sea. Déjenme decirle algo así. Bastante fuerte. No hay más. No hay nada más molesto. Que un líder. O un jefe. Si quieren la palabra. Eh. Ignorante. Eso es lo más molesto que pueda haber. A mí pasó que en las empresas que trabajaba antes. Toda la gente que estaba por arriba mío. Sabía más que yo en todo. Entonces. Yo me sentía. Eh. Muy tranquilo en ese aspecto. O sea. Yo sabía que estaba trabajando para alguien que. La tenía clara. Eh. Y que si yo me confundía. Me iba a saber. Marcar el camino. Eh. Y después. En el tema humano. En realidad. Me refiero. Que uno tiene que tener un buen trato con la gente. O sea. Tiene que ser copado. Tampoco ser un boludo. Porque si no. Te van a terminar bailando vos. Eh. Pero sí. Tienes que tener un buen contacto. Porque vaya. Si alguien. Si te pone. Te pone una carta P. O sea. A decir. A tratarte mal. Por más que tenga más conocimiento que vos. Es molesto de todas formas. O sea. Que también eso es importante. Eh. Ser idóneo en su cargo. Pero también en el resto de las áreas. Esto de realidad es algo que decía antes. Eh. El líder no solamente tiene que saber. Ser buen líder. Y saber hacer el área que tenga. Que yo ya les decía. Debería tener un área asignada. Sino que además. Tiene que saber un poco de las otras áreas. Es lo mismo que de antes. O sea. Como para saber. Obviamente. El especial. El especial. Después. Cada cargo. Eh. Cada especialista. Va a tener. Va a ser mejor en realidad. Que el líder. En su área. Que es puntualmente. Pero. Hay ciertas cosas que puede saber. Que debería saber el líder. Como para. Para hablar lo mismo. Yo al día de hoy. Sigo aprendiendo cosas todos los días. Eh. Pero. Si considero que tengo una base de todo. Como para. Hablar. El mismo idioma. Después. El. 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 El líder. Debería poder decir. Bueno. Acá se termina una etapa. O esto. Se perdió mucho tiempo en esto. Vamos con otra. Con otra parte. Eh. Y saber priorizar las. Las tareas. Qué cosas son importantes realmente. Veo mucho de. Equipos. Que quizá. Le dedican. Mucha importancia. A cosas que no son realmente importantes. Y. Pierde el tiempo en eso. O sea. Que uno tiene que ser. Mano firme. En ese aspecto. Eh. Saber definir. Qué cosas. Hay que. Continuar. Qué cosas no hace falta. Y bueno. Ponerle eso. Digamos. Un nivel de prioridad. Y esto ya lo dije. Varias veces. El líder. Yo considero que tiene que ser parte del equipo. Eh. Puede ser solo líder. Pero. Me parece que. Si uno es parte del equipo. También es. Es una forma. Es una forma de. De mezclarse mejor con la gente. Que la gente se sienta. Que está. Digamos. Luchando. A la par. Eh. En mi caso. Ya le digo yo. Además dirigir programos. Hago diseño de juegos. Eh. Y me parece que. Que eso. Está bueno. A mí me gusta. De hecho de por sí. Lo hago porque me gusta. O sea. No. Yo no me veo sentado. Dirigiendo gente. Nada más. Tal vez algún día sí. Cuando me canse. De todo. Pero. Hoy me gusta hacer las cosas. En realidad más porque a mí me gusta tener control de lo que hago. Y como lo mismo es programación. Y está directamente relacionado con lo que es gameplay. Eh. Lo hago. Pero en realidad. Considero que el líder de todas maneras tiene que tener un rol. Eh. No ser solamente líder. Pero bueno. Quizás eso sea. Eh. Algo que cada uno lo ve por su lado. Pero es lo que a mí me parece. Bueno. Déjenme ver como estoy de tiempo. Bien. Bien. Desafío como emprendedor. Acá tenemos una imagen dramática. Y de hecho lo que voy a hablar ahora es bastante más dramático. Vamos a ver. Esa es una imagen del último juego. Eh. Hay un montón de cosas que se saben de cuando uno emprende. Eh. Tiene un montón de desafíos, ¿no? Tiene que dedicarse a pleno a lo que hace. Eso está claro. Se sabe por todos lados. Pero hay un montón de cosas que creo que no se dicen. Eh. Porque, bueno. Van en cada caso. No solo en videojuegos. Entender cualquier cosa. Pero creo que no se dicen porque. Quizás a veces la gente le siente vergüenza. O tiene miedo de contarlas. O de compartirlas. Todos sabemos que emprender es jodido. Porque estás como. Eh. Tenés que hacer lo tuyo. O sea que estás solo. Pero hay un montón de cosas que afectan. Y yo creo. Compartirlas como para. No como para asustarlos. Sino como para que. Eh. Se sepa que están. Que igual se pueden solucionar. De hecho. Nosotros lo hicimos y está todo bien. Eh. Primero que nada. Como emprendedor tenés responsabilidad absoluta. Si uno no se mueve las cosas no avanzan. A ver. Por más que uno tenga un equipo de desarrollo. Tenga un equipo de marketing. Un equipo de lo que sea. Si vos no estás. Eh. Moviendo el carro. No se va a mover. Pero de ninguna manera. Entonces. Van a tener que estar ustedes siempre. Presionando. A veces hasta el punto de convertirse en unos rompe pelotas. A veces no hace falta. Depende de eso también con quienes trabajan. Hay gente que quizás es muy buena. Pero necesitas estar pinchándole todo el tiempo. Pero lo importante es que. Tenés que estar vos metido. Tenés que ser vos que empuja. Eh. Después. Todo depende de uno. El proyecto. El equipo. El producto. Etcétera. Lo que digo cuando depende. Porque acá me parece que me estoy contradiciendo con lo del equipo. Eh. Depende de que. Tenés que dar vos los pasos. Y si vos no te mueves. Bueno. Está muy relacionado con lo primero. No sé por qué lo puse en dos puntos. Ahora. Eh. Pero digamos. Además de la responsabilidad. Es digamos que las cosas dependen de lo que uno haga. Sí. Está muy parecido. Dejámoslo por ahí. Eh. Dedicación plena. Esto es otra cosa. Eh. Todos sabemos también que la. Uno se dedica. Cuanto más se dedique. Más cantidad de horas. Más cantidad de tiempo. Más. Mejor. Teóricamente. Teóricamente. Mejor resultado va tener la. El proyecto. Y lo que sea. Eh. Y yo lo que veo es que. Ya deja de ser o part time. O full time. O un frilo. Pasa a ser una. Una dedicación plena. Le puse. Eh. Que se termina convirtiendo en. Un estilo de vida. Yo lo puse así. Eh. Me refiero a que. No. 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 No es solamente el tema de las obras. Uno puede dedicarle. Todas las horas posible. Bárbaro. Eh. Pero en realidad está siempre presente. O sea. Vos estás. Te vas a dormir. Y está presente. Vas a tomar algo. Y está presente. Te vas a bañar. Y está presente. Como que siempre tenés. Al proyecto dando vueltas en la cabeza. Eh. Y se convierte en algo normal. Entonces ya no es. Vos me tengo que poner a trabajar. De tal y tal hora. Es como que bueno. Y ahora que tengo que hacer. Ah. Trabajar. Y después de comer. Y voy a trabajar. Y después de tal cosa trabajar. Es como que. Pero en realidad no es trabajo. Porque al ser algo propio. Es como que se convierte en algo que está ahí. Y tenés que hacerlo. Porque bueno. Es lo que elegiste. Y yo no. No me arrepiento para nada. Pero es algo que yo sé que está siempre. De hecho. Esto te trae otros quilombos. Porque uno no está solo en el planeta. Eh. Pero es eso. Digamos. Se convierte en algo constante. En poco de 24 horas. Esto es que. Cuando trabajas con. Justamente. Trabajas con gente. Hay gente que quizá. Labura durante el día. Durante la tarde. A la noche. Fin de semana. Y vos tenés que adaptarte a eso. Si vos no estás presente. La gente no puede avanzar. O sea que vos tenés que estar totalmente disponible. Para todos. No solamente para la gente que trabaja. Sino para recibir mails. Para consultar mails. Para chat. Para lo que sea. Y después además tu trabajo. O sea que. Bueno. Tenés que estar digamos disponible. Eso es. Frustración. Bueno. Estas son algunas cosas que generan. Frustración es. Bueno. Algo muy fuerte. Es que no siempre el trabajo. Y la dedicación. Siempre te dan. Eh. Digamos. La recompensa que uno se merece. Y eso es bastante fuerte. Eso. Eso nos pasó muchísimo. O sea. De hecho. Salí con. Llegar a una fecha. Publicar el juego. Después de un montón de estrés. Un montón de trabajo. Y después. Fuera como el orto. Y decir. Pero boludo. Pero. Tiene lógica. Si yo me dediqué todo. No. No siempre. Eso es muy frustrante. Pero es así. No siempre la dedicación que le metan. Va a dar los frutos que uno quiere. Eh. Sí. Lo siento chicos. Eso es lo más. Lo más directo posible. Pero nada. Yo lo que digo. Que tiene que estar preparado. Después. Las cosas van saliendo. Uno tiene que saber que pueden pasar estas cosas. Cambios. Bueno. Esto es normal. Cambios. Hay estrés. Hay mal humor. Falta de sueño. Y otras complicaciones de salud. Y esto es en serio. O sea. Dicho a mí. Pasó. De tener. Agarrar dos cólicos renales. Que hoy me río. Pero en ese momento no me reía para nada. Pero. Nada. Cosas que te afectan. Digamos. Los deadlines. De tener que rehacer cosas. Estar muy enfocado. Así que. Bueno. Uno se va como. Va como mutando. Después se transforma en una cosa así rara. Pero. O sea. Estoy acá. Estoy vivo. No es nada tampoco del otro mundo. Marginación y privación. Dios. Qué dramático esto. Bueno. Esto. Esto tiene que ver con que. Estás tan metido. Tantas horas. Tanto todo. Que de repente salís a la calle y no entendés nada. Y estás sola. Y así. Ah. Qué es esto. Bueno. Es normal. Es como que estuviste encerrado en tu cueva todo este tiempo. Y. Y. Es normal que uno se margine. Digamos. Igualmente como somos. Un problema por ese lado. Así que eso. Ni lo tengan en cuenta. Y privación en realidad. Tiene más que ver con. Con el tema de entretenimiento. A mí me pasa que con el juegos. Yo debería jugar. Porque hago juegos. No. Como todos. Pero me pasa que el juego. Casi nada. Como que juego los juegos necesarios. Como para estar al día. O los juegos que. Están relacionados con los juegos que hago. Pero. Ya no. No está más el tiempo ese. De llegar y. Ok. De llegar y decir. Bueno. Me pongo a jugar. Tranquilo. No. Olvídate. Y se lo sumo. Un poquito. Como para me echar ahí. O a un video en YouTube. O mirar un poco Facebook. Pero es como que. Deja de existir ese tiempo. Eso es lo que me pasó a mí. Porque deja de haber un tiempo de. ocio. De ocio. Digamos. Y esto. Bueno. Esto es lo más fuerte de todo. Claro. Esto es algo que es muy fuerte. Que es. Es la soledad. O sea. La soledad que genera. El hecho de emprender. Eh. Lo que sucede es que. Uno se va. Se va. Como aislando. Te vas quedando solo. O sea. Yo no te hizo. Te quedás solo. Es muy triste. Y si bien uno puede tener amigos. Familia. Que de hecho. Siempre. Siempre agradecer que siempre estuvieron. Amigos. Familia. Colegas. Todo. Apoyando. A full. Es como que vos estás solo en el proyecto. Si vos. Y esto también tiene que ver con las cosas de arriba. Eh. Si vos no. Primero. Si vos no avanzás. Las cosas no avanzan. Bien. Pero además. Eh. Digamos. Es como que. Tenés. A ver. Tenés que dedicarte. Es una unión de puntos. En realidad. El proyecto es tuyo. Está bien. No. Uno puede tener gente a cargo. Gente que trabaje para uno. Pero. El proyecto es tuyo. Eh. Vos no podés esperar. Lo mismo del resto. O sea. Vos no podés esperar. Que el resto de la gente. Se dedique a full. Eh. Uno puede estar acordado. Decir. Bueno. A ver si podés meterle más. Este fin de semana. O que se yo. Pero a fin de cuentas. Es tu proyecto. Y si. Eh. Si alguien se tiene que quedar. Hasta más tarde. O sea. Alguien tiene que estar. Tres días sin dormir. Vas a ser vos. Y vas a estar totalmente solo. Está bien. Pero. Es tu tarea. Y si vos la tarea no la cumplís. No se va a cerrar nada. Entonces. Yo lo puse como un punto aparte. Porque es. Es una de esas sensaciones. Ya les digo. Y esto es una de las cosas que les decía antes. Que quizás no se mencionan. Pero. Es una sensación bastante fuerte. Bastante fea. Bastante fría. Y oscura. El hecho de que. Estás totalmente apartado de todo. Y todo depende de vos. Y si no avanzás. Las cosas no avanzan. Y por más que puedas ayuda. Estás solo. Estás ahí en la penumbra. Así que. Ese es el tema. Eh. Bueno. Yo les dije. Es eso. No bajar los brazos. Y seguir dándole adelante. Que se puede. Eh. Van a ser. Hay tiempos jodidos. Hoy de día es mucho más tranquilo. Por lo menos en mi caso. Los primeros tiempos. Fueron los más fuertes. Eh. Pero. Pero nada. Se puede. Hay que salir adelante. Y uno tiene que acordarse. Que está haciendo. Está haciendo el juego de uno. Y eso tiene más valor que nada. O sea. Me parece que la gente que estamos acá. Que hacemos todos juegos. Eh. Que no hay cosa más linda. Que hacer el juego que uno quiera hacer. Entonces. Hay. Hay otras cosas que tiran para adelante. Por arriba. De estos. De estos. De estos daños. Que uno puede llegar a recibir. Bueno. Y ahora sí. Para. De hecho. Levantar un poco. Eh. 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 Esto. Esto por ejemplo. Fue un viaje. Que hicimos. Eh. Al sur. A Esquel. Con el equipo. O sea. Estuvimos trabajando. Trabajando. Trabajando y paseando. Eh. De hecho. Grabamos sonidos de la naturaleza. Una locura. Eso fue un proyecto que después quedó bueno. Parado. Pero. Este es un viaje. Que es de hecho. Nos metimos en una cabana a trabajar. Son unas experiencias re piolas. Que se dieron gracias a Dorkwes. O sea. Que eso creo es lo que tiene mayor valor. Eh. Eh. grabaciones con gente grosa, grabaciones en estudios, este es Javier, que hizo la voz del actor principal en español, esta es una chica que hizo la voz del juego, no puedo decir que me acuerdo el nombre, te quiero matar, bueno, es una amiga que hizo una traducción importante que después del juego no quedó, así que bueno, vamos a pasarla. Claro, de eso fue eso. Después viajé a la 3, esto fue buenísimo, viajé a la 3, me sentía recolgado, ahí con un amigo, también es colega, tuve una experiencia, yo no entendía nada que hacía ahí, era como WTF, es un lugar enorme, gigante. También experiencias que solamente se dieron gracias a Orways, o sea que no es solamente ventas, guita, que de hecho si les hago un paréntesis, nosotros no es que nos llenamos de guita, ojalá, ojalá pueda ser así, estamos justo como para seguir adelante un poco más, pero nada, pero estas experiencias digamos que son muy importantes y por eso también quería mencionarlas, otra cosa muy grosa, hicimos con la gente de, bueno, no sé lo que veía, Andrés Borghi, de hecho acá está Penny, Marcela y digo, sí, Matías, es una gente muy grosa de cine independiente, hicimos estos live actions, que salieron, no sé si los vieron, he hecho con un actor, este es Walter Donado de Ratos Salvajes, bueno, una producción muy zarpada, que también, cosas que no hubiéramos hecho si no fuera por Orways, esto ya es más chululaje, un evento que habíamos traído un flaco, un youtuber de Chile, también que jugó el juego ante un montón de personas, después bueno, toda la experiencia del Oculus, que no sé si sabían que todo fue el primer juego que tuvo el Oculus implementado argentino, publicado, hay muchas cosas dando vueltas, pero muy pocos juegos publicados, y eso salió en el 2013, en Halloween, hace mucho, y eso también fue una experiencia recopada, que también gracias a que nos prestaron el Oculus de NGD, eso también es una buena cosa tener en cuenta, que la venta siempre tenga buenas relaciones con la gente, porque en un momento lo van a salvar. Otra cosa linda es tener el juego, ver el juego en la portada, bueno, ojalá las ventas hubieran sido proporcionales a esto, pero bueno, por lo menos apareció por ahí dando vueltas, está bien, muy, muy gratificante, bueno, también el primer juego fue el juego PewDiePie, bueno, acá ya hay una mezcla de odio y amor, pero bueno, a nosotros nos ayudó un montón en su momento, meter el juego en la venta era muy difícil, y gracias a este video entramos. Después de todo lo que es la gente, con sus críticas, esto es un desafío que dijo, hay gente que jugó más de 20 horas, yo no sé que hacen jugando 20 horas al Doorways, pero bueno, son los grandes, la verdad que los requiero. Y después hay gente que se cambia, o sea, cambió el perfil con la estética de Doorways, que hizo todos los baches, no sé si ubican lo de las trading cards, como hicieron los costos enteros, dale, ya termino. Todos los tres juegos enteros, o sea que los tipos dedicaron horas y horas, nada, eso es fundamental. Y acá algo que también quería mencionar, este es David, que soy yo, que es el que hizo la música, que hace poco, esta semana se tatuó un Doorways. Está loco, está loco de la cabeza, dice así que está loco. Ni yo me tatuaría, ni en pedo. Pero bueno, así que, también es otra experiencia, que esto es muy reciente, eso fue el domingo pasado. Y esto, habíamos hecho una fiesta con toda la gente que nos ayudó, el primer juego cuando salió, también una fiesta que pagamos todos nosotros, que era para agradecer, hay también un montón de gente, ahí lo ven a Chico entrándole al sushi. Y nada, la pasamos bárbaro y también son esas cosas que solo con algo propio y con todo el esfuerzo que se hizo, nos permitió conseguir. Así que, gracias por venir, eso es todo.